Bueno, 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 pues continuamos y seguimos en directo directamente desde el show de Raulito Valdosa con la peor boda del año, la boda de los trajes de 15 euros y... Es que me parto, la boda de los trajes de 15 euros, oye, así la vamos a llamar, Hombre, es que cuando no da, no da, cuando Shakira ya no está ahí, ya hay que irse a comprar al mercadillo de segunda mano, ¿no? Bueno, ahí los tenemos, Clara Chía, Gerard Piqué saliendo de la boda con gafas de sol, pues un poco para que no le vean los ojos, entiendo, y menudo trapo que me llevaba, ¿eh? Gerard Piqué más de lo mismo, pero que parece un niño de 14 años saliendo de la comunión. Bueno, no me quiero meter tampoco mucho con la ropa porque yo tampoco tengo mucho dinero, yo voy un poco igual, ¿eh? La verdad. Pero bueno, me esperaba algo más, viniendo de Gerard Piqué con tantos millones de euros que tiene, ¿no? Pero bueno, ahora se ha quedado en bancarrota, según se dice. Aquí los tenemos, vamos a estar viendo, ¿eh? La boda de Gerard Piqué y, bueno, cómo no, ¿no? También, mientras tanto, Shakira, que me habéis preguntado dónde está Shakira. Bueno, Shakira sigue en Costa Rica, ¿eh? Ahí la tenemos, a no sé de qué hayan cambiado los acontecimientos, pero ella está y ahora va a volver dentro de poquito para poder estrenar. Bueno, dicen, faltan seis días, lo estamos contando, ¿eh? Seis días para que se estrene Shakira copa vacía. Esa felicidad y ese resurgir, cómo se van a ir nadando las sirenas y van a olvidarse, ¿no?, de todo el mal que le hicieron estos malvados, ¿no? Vamos a estar viendo, cómo no, Clara Chía, entre otras, también la boda. Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Aquí tenemos, bueno, vamos a ponerlo aquí, Marc Piqué Boda. Vamos a verlo por aquí porque, efectivamente, están saliendo muchas noticias. Vamos a estar viéndola en directo. Tenemos, efectivamente, las, la, cómo no, las fotografías. Ay, que me trabo, ay, que me trabo, venga, que me lo pongan. Y aquí, aquí lo tenemos, las fotografías de la boda. Tenemos al novio por aquí, que yo no sé si habrá sudado mucho porque con el calor que hace, por lo menos en Miami, yo no sé en Barcelona, pero me parece que también hace un calor que no veas. Y tenemos a la mamá de Gerard Piqué, a la mala, a la suegra mala, ahí vestida de verde y la novia, por cierto, no ha ido de blanco. O sea, vamos a ver, bueno, es que normalmente cuando tú te casas y vas, como digo, ¿no?, una boda más orco, una boda más orca, más goblin, más del lado oscuro, más de los magos oscuros, más del ejemplo oscuro, pues no se pueden vestir de blanco porque entonces trae mala suerte. Cuando tú eres mala, mala ya de por sí, tú no te puedes vestir de blanco porque, claro, Jesúsito, Dios, está mirando y dice, no, pero tú, tú qué haces vestida así, venga, chun, 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 karma total y te lo dejo negro, vestido negro. Te vas a casar de negro. Y es lo que ha hecho. Lo que pasa es que, bueno, ha intentado, pues, disimular un poquito más y se ha vestido de rojo tipo color rosa, no te fijes, como se suele decir, ¿no? No te fijes mucho porque tampoco hay mucho que ver, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Protagonismo, que le habría quitado Gerard Piqué y Clara Chéa entrando en la boda. Aquí tenemos a los papás, ¿eh? Aquí están entrando en la boda, mirarlos, el papá de Gerard Piqué. El papá de Gerard Piqué sí que lo veo un poquito mejor vestido, ¿eh? No, no, digo, sigue siendo malo, pero mejor vestido que su hijo sí que va. Miradlo, aquí está. Y bueno, y este sería el papá de la novia, ¿no? El papá de la... O sea, que también supo... A ver, todos estos tuvieron algo que ver con el distanciamiento, ¿no? De Gerard Piqué, precisamente además porque se confirmaba que la excuñada, que es esta chica de aquí, se ve que se llevaba súper bien con Clara Chéa, incluso fueron de viaje a París. Cuidado, que esto es importante tenerlo en cuenta, de viaje a París, ¿eh? No te lo pierdas. Boda a Marc Piqué. Primeras imágenes del novio. Aquí está, la iglesia. Y como digo, no les han dejado entrar de blanco porque tú no entras de blanco, lo siento, pero no puedes entrar por aquí de blanco, lo siento. El banquete, todo esto. Bueno, pues mira, yo os digo una cosa. Esto vemos aquí a Clara Chéa, poco más, vestida con el trapo de andar por casa. Porque nos hemos fijado en esto que ha sido bastante curioso porque yo este trapo, de verdad, yo no sé dónde va a una boda así vestida. Pero bueno, yo digo, hay trapos mejores en Amazon, yo creo, ¿eh? De verdad. O en AliExpress, que te vienen desde China directamente por un dólar de segunda mano. Tal vez se lo ha comprado así, ¿no? Dicen que se han gastado 10.000 dólares de Shakira. Bueno, claro. Si no, ¿dónde lo van a coger, por favor? Madre del amor hermoso, ¿de dónde, no? Gerard Piquea, mira, titulares, ¿eh? Gerard Piquea acude con Clara Chéa a la boda del hermano de Marc, que se ha casado con María Valls. Aquí tenemos... Bueno, a ver, yo os digo una cosa, os tengo que confesar. Yo lo veo muy, muy cutre, ¿no? Una boda cutre total. ¿Esto qué es? O sea, no ha ido nadie. Mira, hay dos personas aquí. La pobre niña está con el móvil así. A ver, que me pongo en primera fila. Y hace así, dice, pero si no hay nadie. Soy yo la única. ¡Estoy en primera fila! Oye, que como se case Shakira, eso no lo puedes hacer, ¿eh? Amiga mía. Pero no hay nadie en la boda esta. Está vacía, pero vamos, vacía. Hombre, no me extraña. Para ver lo que hay aquí. Y este vestido parece la alfombra de mi bisabuela. ¡Qué malo soy! Hombre, y demasiado bueno, ¿eh? Que soy con esta gente. De verdad. Es que ellos son los responsables, ojo, ¿eh? Que no se nos olvide del dolor que han estado causando. ¿Quién es este señor? Este no sé ni quién es. Este ha aparecido por ahí y dice... ¡Hola! Aquí es Tok. ¿Cómo se dice? Que me lo dice Murph. Ah, aquí Sok. Sok. Pero si eso es calcetín. ¿De verdad? Hombre, tú mira por dónde. Aquí estoy. Aquí soy un calcetín. Sok. En catalán, no me digas. Anda, pues no lo sabía. Mira, una palabra más que sabemos de catalunus. Aquí está, ¿no? Este ha aparecido y dice... Aquí estoy a mi calcetín. Aquí soy un calcetín. Por Sok. Aquí Sok calcetín. Aquí está. Este se ha colado en la boda, me parece a mí. ¿Quién es este? Voy a explicarme un poco, de verdad. Y aquí, ¿quién está? Mira, pobre fotógrafo. Pues ya está solo el fotógrafo aquí. Han contratado, ¿eh? Un guardia de seguridad por si acaso. Que no le tiren huevos a Gerard Piqué. Mira, el guardia está ahí. Hombre, y yo alucino, por cierto. ¿Contrata guardias de seguridad para Clara Chia, pero no para sus hijos en Miami? Esto qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Esto, mira. Pedazo de exclusiva, ¿eh? Aquí lo tenemos. Guardia de seguridad. Un fotógrafo ahí que dice... Pero aquí me he perdido yo. ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿La boda de quién es? ¿De los pitufos? Esto no tiene sentido. Si no hay nadie. Ahí parece que los grillos estaban en su salsa. Por favor. ¿Y el guardia de seguridad? Por favor, como digo, guardia de seguridad, tú contrátalo para proteger a los niños en Miami. Como digo, ¿no? Con tanta preocupación que tiene por los hijos, que dice, basta ya, basta ya, pues contrata un guardia, que es muy fácil, llamas a la seguridad del aeropuerto y dices, voy a llegar con mis hijos y, pues, por recomendación de seguridad del aeropuerto, te ponen un guardia de seguridad, no hay ningún problema. Y encima te sale gratis. Mirad, ¿eh? Contrata un guardia de seguridad en la boda, pero no en Miami, en el aeropuerto. Y yo alucino, alucino, de verdad. Bueno, nos vamos a publicidad, me dice Murph. De acuerdo, bueno, estamos haciendo varios capítulos, no os preocupéis que enseguida volvemos. Un besazo y nos vemos. Hasta luego.